¡Feliz viernes, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 49-19 Dorado Mañana para hoy, viernes 13 de septiembre. Supervisa nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Más de 1.820 millones de pesos pueden ser tuyos jugando hoy. El Combo Millonario de Pagatodo participa por este gran acumulado, ganadores atentos. Dorado Mañana, su número es 1-0-8-6. 1-0-8-6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal en Pagatodo. Pagatodo es para ti, para mí y para todos. ¡Feliz día! ¡Feliz día!